Prometió que el tren estará funcionando en el 2013. Bajo mi cargo está la revista de Mañana con Monumental. La mañana es fundamentalmente el estar planeando cuáles van a ser las coberturas, las asignaciones de los distintos temas. La noche le baja un poquitito de revoluciones y pasa a su vida de mamá. Muy contenta de los logros obtenidos en este momento. Haberle devuelto a Relogia Monumental el señorío y posición que tienen en el gusto de la audiencia nacional para mí es el orgullo más grande. Una persona muy alegre, ella es muy simpática, ella es de venir a sentarse aquí con nosotros a comer y a vacilar en los tiempos libres y como profesional la respeto muchísimo con una gran trayectoria. Yo necesito esa adrenalina. Necesito esa adrenalina, es un estimulante, podrían decir que es patológico, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo. Por lo general para nosotras las mujeres periodistas, doña Michelle Mitchell es un ejemplo a seguir. Hay días muy difíciles que no es deportivos, ¿verdad? Pero si tuviera que resumirlo, puedo decir que mi trabajo me hace muy feliz. No miento, el trabajo a uno le roba momentos importantísimos de la vida familiar. Yo tuve la oportunidad de ver a mi hija desfilar un 15 de septiembre sin cámara, sin grabadora, sin nada, por primera vez este 15 de septiembre después de muchos años. Mis hijos, mi familia sabe que parte de mi realización personal está en esta realización profesional. Si me sacas de acá, yo creo que va a ser como un gato arañando paredes. Un periodista tiene que entender que no es la posición bonita de nada más andar con un micrófono para arriba y para abajo. Si somos personas que andamos por la vida fiscalizando el quehacer de instituciones y de personas, empecemos entonces por conducirnos nosotros de una manera apropiada y coherente con lo que le exigimos a distintos actores sociales. Sacas tus proyectos, la parte material diría uno, pero te haces feliz, te haces súper feliz lo que haces. ¿Y adivinen qué? Sorpresa. Sorpresa porque se nos vino otro invitado muy especial, Juan Gabriel Morales. Juan Galcín, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos viernes. Buenos días, buenos viernes, pero se nos vino. No, como dicen los compañeros de IQ, una invitada de lujo. No podía faltar entonces el presente, el ámbito que apunta. Qué éxito, muchísimas gracias, está bellísimo. Michelle Mitchell approved. Muchísimas gracias, de verdad. Lindísimo. Voy a ponerla nada más acá para que la puedan ver en esta cámara. Ahí está. Los cachetes, fuiste generoso. Aquí está la caricatura entonces. El talento de la casa. Genial, muchísimas gracias. Me llevo a su recuerdo con mucho cariño. Agradecerle a Juan Gabriel, gracias. Y también a Michelle. No se nos vaya que usted de la mesa. Agradecerle a Michelle porque realmente ha sido un honor para nosotros compartir con usted en esta mesa. Obviamente, una gran periodista y ahora con un gran rol también en Radio Reloj. El honor ha sido mío, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. También que recuerdo despertar esto de estar en televisión, compartir en una mesa tan linda, tan amena, gente muy informada. Es refrescante verlos a ustedes y la verdad que también ha sido muy lindo tener la oportunidad de entrar a sus casas. Y mil gracias por este regalo que también me lo llevo. De verdad que muchísimas gracias. Con Marquito, ahora hay que hacerle el Marquito. Ah, todo el personal trabajando en la zona más allá de la oficina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y de esta forma nuevamente reiterarles que estamos estrenando esta sección donde vamos a tener un presentador o presentadora invitada que ustedes también pueden elegir cada final de mar... ¿Cómo es el último marco de cada mes? Por cierto, si nos pueden escribir, nos pueden escribir para decirnos cuál otro personaje de la televisión pues quieren tener aquí con nosotros en la mesa. Ojalá Michelle algún día repita, ¿verdad? Claro. Fue rapidísimo. Quiero la invitada, mil gracias. Pues tenemos que ir, Michelle, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, por dejarnos entrar hasta sus hogares. Nos vemos mañana, Dios mediante, 5.45 de la mañana. Que la pasen muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!